Ingrid Berroa, la hija de Toni Berroa, el soñterito del este. ¿Cómo está tu padre? Ya que en las redes sociales se han dicho cosas de mal para él, para su familia. Bueno, muy buenos días. Han hecho un daño colateral con decir que mi papá ha fallecido. Pero gracias a Dios, ya hablé con su médico. Está en buen estado de salud. Ha mejorado muchísimo. Con respecto a la presión arterial, que siempre se mantenía alta desde que llegamos aquí. Y gracias a Dios ha bajado y su plaqueta ha subido. Si sigue como va hasta ahora, la doctora me dijo que lo sacaría a una sala de cuidado intensivo que está desde el viernes. ¿Qué pasó con el soñterito? Mi papá se sentía un poco decaído cuatro días atrás, antes del viernes. Y él me decía, me siento así como decaído. Entonces decidió venir al médico y hacerse unos chequeos como de rutinas. Entonces salió su presión arterial muy alta. Ahí convulsionó y complicó algunas cositas. Entonces está en observación, en cuidado intensivo. ¿In intensivo esto? Sí, en intensivo desde el viernes. Entonces estamos luchando y Dios le ha dado una segunda oportunidad hasta el momento. Gracias. 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 Gracias.